Adolfo Terrón Cruz, delegado de la organización taxista FROSEP en Minatitlán, Veracruz, expresó en entrevista que ante la visita que realizó el director general de tránsito del estado, Roberto López Santoyo, este miércoles a la ciudad petrolera, líderes taxistas sostuvieron una importante reunión en donde se abordaron diversos puntos, entre los que destaca la creación de un banco de datos de todos los concesionarios, dueños y operadores de los vehículos, una lista en donde se registren todos los que prestan el servicio al transporte público en esta modalidad. Ha habido varias reuniones en las cuales se han estado buscando la alternativa a la problemática que hay en el transporte, en la modalidad de taxi, por ahí se tocaron varios puntos, uno de ellos, pues más que nada que se vayan terminando ya las sustituciones, que ya de alguna manera todos los taxis estén debidamente emplacados y que no haya, pues ahora sí, que haya un banco de datos más que nada, de concesionarios, de conductores, de todos, ahora sí de todos los que de alguna manera forman el padrón de concesionarios y que se dedican a la prestación de servicio en la modalidad de taxi, desde por ahí se van a, se están buscando la alternativa de dar las facilidades para que se puedan emplacar todas las unidades por ahí. La finalidad que persigue la Dirección de Tránsito Estatal con este registro es garantizar la seguridad de todos los usuarios del servicio de taxi, ya que existen casos en donde algunos trabajadores del volante se ven involucrados con la delincuencia organizada, lo que representa un peligro para la sociedad y un problema para el gobierno, pues es difícil localizar una unidad cuando no existe dato alguno en ninguna dependencia. Nada, pues eso es parte del gobierno, de ellos dar la seguridad y nosotros también como transportistas, pues también tenemos que dar seguridad, entonces se está trabajando en equipo para que se haga un padrón general, tanto de conductores como los que recomendaban, para que así el ciudadano que se suba, pues sepa quién es la persona que lo transporta, ¿no? Y ahora sí, simplemente, pues ahora sí el taxi seguro o las unidades seguras para prestar el servicio. Sabemos que hay, este, pues alguna mala imagen hacia los taxistas por tantos hechos que han sucedido, pero pues queremos, este, demostrarle a la ciudadanía que no todos son malos. Habemos muchos que nos dedicamos, este, realmente a prestar el servicio y pues queremos hacerlo con calidad y eficiencia. Para TBS Noticias, tvsureste.com